Si no se establece en null esta propiedad, el parámetro nullColumnHack proporciona el nombre de las columnas nullables para insertar explícitamente. En nuestro caso lo vamos a definir null. Y el siguiente parámetro es el contentValue que vamos a insertar. En este caso va a ser objinsert. Y con eso tendríamos definido el método que se encarga de crear, en este caso, registro para la tabla nota. Y que lo realizamos de la siguiente forma. Primero, obtenemos la base de datos en modo escritura. Segundo, construimos un contentValue con la información que está asociada a cada campo del registro que vamos a insertar. Y por último, llamamos al método insert, el cual recibe el nombre de la tabla, el parámetro columnNumHack y el contentValue. Lo siguiente va a ser trabajar sobre un método que vamos a llamarlo actualizarNota. Y que va a recibir, por supuesto, un objeto Notas. Que va a contener la información a actualizar en la base de datos. Y por consiguiente, al ser una operación de actualización, vamos a abrirlo en el mismo modo. O sea, para escritura. Lo siguiente que vamos a hacer es, lógicamente, generar un contentValue para poder realizar la actualización. Al tratarse de una actualización, en este caso, el objeto va a venir con un valor ID que lo vamos a obtener a través de lo que es el método getID. Lo siguiente va a ser decir, DB, de punto, update. Y los parámetros que va a esperar son el nombre de la tabla, que en mi caso lo tenemos dentro de lo que es la contante tabla. El contentValue, que sería, en este caso sería, vamos a hacer un refactor. Lo vamos a llamar, en este caso, OBJ, Objeto Actualizar. Perfecto. Va a recibir el content, en este caso, el objeto Actualizar. El siguiente parámetro va a ser, lo que sería, el WHERE, para el cual lo vamos a realizar. Y vamos a decir, que ID sea igual a un parámetro. Y lo siguiente va a ser, indicar, el parámetro. El cual lo vamos a pasar de la siguiente forma. Objeto, de punto, getID, de punto, perfecto. Y con eso, tendríamos la llamada a lo que sería, el método Actualizar. Por supuesto, si tuviéramos más parámetros involucrados dentro de lo que es la condición, podríamos decir, AND campo 2 igual, por así decirlo, de esta forma. Y esto, indicaría, que debo incorporar, otro parámetro dentro de lo que serían, los valores a buscar. Bien. Por lo cual, dentro de lo que es este campo, voy a poder indicar todas las secciones, o todas las condiciones que yo crea necesarias para poder realizar el update. Y por supuesto, incorporar, adentro, los parámetros asociados a la condición. Lo siguiente que vamos a hacer, es llamar a un método que vamos a llamar, eliminar nota. Y que en este caso, va a recibir, un ID. Por supuesto, vamos a abrir la base de datos en modo escritura. Y lo que vamos a hacer, es llamar a la sentencia, DELETE, a la cual, de igual forma, le proporcionamos el nombre de la tabla, que yo lo tengo en mi constante tabla, la condición, y los parámetros involucrados en la condición. Y con eso, lograríamos poder realizar la eliminación, en la tabla, para el ID proporcionado. Otro método que podría ser de utilidad, sería, la forma en que podemos consultar información dentro de lo que es la base de datos. Para ello, vamos a generar, un método, que va a retornar, por ejemplo, una lista, de, notas. y que vamos a llamarlo, obtener, notas. Este método, se va a encargar, de retornar, todos los registros, de la tabla notas. por ello, vamos a, definir, listado, y vamos a inicializarlo, en un, array list, de tipo, notas. ok. Esto, va a ser lo que vamos a, retornar. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer, es, ver, como es posible realizar, una consulta. Vamos a definir, un string, para lo que sería, nuestra query, que vamos a decir, que va a ser, select, en este campo, id, título, texto, fecha, from, nombre de la tabla, y que en mi caso, se llama, tabla. ok. Esta es la sentencia, que nos va a permitir, seleccionar, registro, de, la tabla notas. Lo siguiente, que vamos a hacer, es, obtener, la base de datos, pero, en este caso, en, modo lectura. Y lo que vamos a hacer, es decir, definir, un cursor, que vamos a llamarlo, cursor, va a ser igual, a lo que se, va a ser, la base de datos, punto, lo que sería, el método, raw query, raw query, va a recibir, lo que es, la sentencia, y los parámetros, que pueda llegar, a tener asociada, la sentencia, en este caso, no tiene ninguno, por lo cual, vamos a decir, null. La ejecución, de esta, sentencia, nos va a retornar, los registros, de la tabla notas, en el cursor. Lo primero, que debemos hacer, es verificar, si hay registros, y eso, lo vamos a hacer, a través de lo que es, sería, decir, cursor, de punto, mode to first, eso, nos va a devolver, el método, mode to first, nos va a devolver, true, si, logra posicionar, al cursor, al principio, y si existen datos. Si existen datos, lo que voy a usar, es, una estructura, do y, para, poder repetir, mientras, tenga datos, y va a ser, y, cursor, de punto, mode to next, de esta forma, lo que está haciendo, es, repetir, mientras, mode to next, tenga true, que quiere decir esto, voy a repetir, mientras, tengas más registros, para mostrar, dentro, lo que haríamos, es, básicamente, el poder, referenciar, los objetos, los registros, de lo que es, la información obtenida, dentro de lo que es el cursor, por ello, lo que vamos a hacer, es, ir, recorriendo el cursor, y cargando objetos, notas, que se van a incorporar, en la lista, que voy a retornar, vamos a nota, y vamos a incorporarle, un cursor, que vamos a llamar, vamos a generar, un constructor, vacío, y vamos a volver, a lo que sería, notas dado, y vamos a decir, notas, obj, insert, va a ser igual, a unión, notas, y posteriormente, cargaremos la información, del objeto notas, obj, lector, y vamos a decir, obj, lector, de punto, set, id, va a ser igual, a, la información, que trae el cursor, la información, que trae el cursor, la obtenemos, de la siguiente forma, cursor, de punto, get, int, y nos solicita, que indiquemos, el índice, del campo, del cual va a realizar, la lectura, en algunos casos, es posible que, no, no, no podemos identificar, el índice, por algún motivo, y por ello, podemos utilizar, el método, que se llama, getColumnIndex, y el cual, le podemos proporcionar, el nombre, del campo, y esto, nos devuelve, el índice, en el que se encuentra, el campo que indiqué, por lo cual, con el índice, yo estoy obteniendo, la información, lo que vamos a hacer, es repetir el proceso, para lo que será, set, título, para lo cual, en este caso, voy a, usar, la sobrecarga, para lo que es, string, y voy a usar, el método, getColumnIndex, para lo que va a ser, el campo título, y, voy a repetir, el proceso, para lo que va a ser, el campo, texto, listo, A ver, vamos a hacer getTexto, vamos a obtener de cursor getString, para el campo texto, porque es setTexto, perfecto, y el último es para el campo fecha, fecha, y en este caso va a ser el setFecha, ok, ya tenemos el objeto creado, y posteriormente lo que debería hacer es incorporarlo, el objeto, a lo que es el listado, objlector, y con eso nosotros recorremos el cursor y vamos cargando la lista de objetos notas, finalmente retornamos lo que es el listado. Lo que nos queda es realizar un método que se encargue de obtener una nota determinada, obtener, nota, y este va a recibir un identificador. Vamos a generar un objeto retorno, que va a ser new de notas, y este va a ser el objeto que vamos a retornar en el método. Lo que vamos a hacer es, por supuesto, obtener la base de datos en modo lectura, y posteriormente vamos a generar la sentencia SQL, con la condición que va a ser, where, where, id, igual, en este caso, un parámetro. Posteriormente, vamos a llamar a lo que sería un cursor, un cursor va a ser igual a lo que es la base de datos, vamos a llamar al método rowQuery, le vamos a proporcionar la query, y vamos a proporcionar el array de parámetros, que va a ser un string, en el cual voy a proporcionar el parámetro de búsqueda. Ok. Eso nos va a retornar, en sí, el cursor, con los registros que cumplan con esa condición. En este caso, debería ser, por un identificador, solamente un registro. Lo siguiente que vamos a decir, es, si, cursor, de punto, move to first, Si, tengo registro, lo que voy a hacer, es, poblar, con la información, de lo que es el cursor. Y lo vamos a realizar, de una forma, muy similar a esta. En el cual, el objeto, que vamos a utilizar para el retorno, se llama, objeto retorno. De esta forma, lo que hacemos, es, realizar la consulta a la base de datos, posicionarlo en la primera posición, y, poblar, el objeto retorno, con los datos, del cursor. Y, con esto, tendríamos, básicamente, las operaciones básicas, de actualización, eliminación, y consulta, sobre una tabla, dentro de lo que es, SQ-Line. Comuniclo. Comuniclo. Comuniclo.